¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te voy a mostrar otra de las típicas cosas que hacemos en GH Systems. Muy bien, lo que tenés acá es un rack multi-efecto, es un clásico de Rocktron, si el Replifex, y abajo tenés un amplificador valvular LAN ahí en formato, ponele de rack, por más que le faltan las orejas para rackearlo, pero amplificador valvular, tiene dos canales, Clean y Lead, con funciones de Clean Volume y el Preboost. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Obviamente lo prendo, ahí lo tenés andando, ves que está activado el Clean Volume, el Preboost, tenés la palanquita así para prender, apagar, es lo mismo el canal, con esto cambias al canal limpio, al canal distorsionado, lo cambias todo a mano. Ahora, ¿cuál es el problema? El cliente tiene el Replifex y lo quiere integrar al sistema. El problema de esto realmente es que vos vas a cambiar con una pedalera MIDI todos los programas y los presets que tenés en el recto, pero ¿cómo cambias los canales? Para este amplificador Lionheart de Lani, tenés su Footswitch, ahora te voy a mostrar en el panel 3L, pero es un Footswitch, con lo que vos vas a tener la pedalera MIDI para controlar el Rocktron y un Footswitch para controlar el Lani, lo cual hace que tengas que zapatear un poco, no mucho, pero algo vas a tener que zapatear. Entonces la idea principal es que puedas controlar todo, es decir, los cambios de preset y los cambios de canales del Lani, vía MIDI. Eso lo podemos hacer gracias a este cable custom que armé acá, que vos lo podés ver como si fuese que tiene una ficha MIDI en una punta y una ficha TRS en la otra. Realmente esto más que ficha MIDI, lo vamos a llamar ficha DIN5, porque no está funcionando como una ficha MIDI, sino simplemente como una ficha multipin en formato MIDI. Este cabezal Lani no tiene conectividad MIDI, lo único que tiene es una ficha multipin de 5 pines, que son cuatro activos nada más, para cambiar las cuatro funciones. Entonces al cliente lo que le interesaba poder modificar es el cambio de canal de Clean a Lead y la función de Preboost, poder prender eso. Por suerte eso lo podemos hacer desde el Rocktron con este cable especial. Ahora te muestro dónde lo conectas y cómo funciona todo esto. Muy bien, ahora conectemos el cable a este custom para que veas cómo tiene que estar todo listo. Primero vamos a ir al amplificador, acá tenés la salida o entrada, que parece MIDI pero no, es simplemente para el FOOTSWITCH. Y luego la ficha TRS la vamos a conectar al Channel Switching, esta entrada o salida que tiene el Rocktron Replifex. Y ya con eso queda todo seteado para empezar a cambiar los canales. Entonces ahora que ya tenemos el cable custom conectado y está el Rocktron prendido, nos vamos a venir acá, vamos a la perilla esta de Function Select, la vamos a empezar a mover. Ves que va pasando por todos los efectos, etcétera. Lo importante es que llegues hasta Channel Switches. Eso te va a permitir hacer el cambio de canales del amplificador con ese cable custom desde el Rocktron. Próximo paso, Parameter Select. Elegís y vas a ver que tenés dos switches. Switch 1 y Switch 2. Ambos están apagados, como podés ver en este caso. Y ahora lo que voy a hacer es con el Switch 1, yo desde acá, desde el Rocktron, voy a poder prender y apagar la función de Preboost. ¿Cómo lo hago? Con Parameter Adjust. Ahora voy a prender y apagar este switch y fíjate como la función de Preboost se va a prender y apagar. Recordá que todo esto yo lo puedo programar como parte de un preset, así que cambio el preset del Rocktron y de esa forma prendo y apago la función de Preboost. Lo mismo va a pasar si yo voy con Parameter Select ahora al Switch 2 y con Parameter Adjust cambio de prendido o apagado y vas a ver que voy a cambiar el canal limpio a canal distorsionado. Ahí cambio de canal sin ningún problema. Eso quiere decir que directamente yo también por preset elijo, si quiero, el canal limpio con el Preboost encendido o Preboost apagado y el canal distorsionado o Lid con el Preboost prendido o apagado. Así que de esa forma vas a poder controlar el switcheo de canales de un cabezal que no es MIDI desde un Rocktron Replifex, con un cable custom obviamente. Espero que este vídeo te haya resultado útil, en tal caso no olvides dejarnos tu me gusta y compartir. Además, recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más vídeos.